Hola, ¿qué tal amigos? Gran familia Levasi los saludo con gusto, recordándoles que vamos a estar todo este año festejando el 20 aniversario de nuestra empresa, de que empezó Levasi a dar salud, a mejorar la calidad de vida de nuestras familias, entonces vamos a tener dinámicas, promociones, videos, en los cuales pues vamos a hablar mucho de cómo ha sido toda esta trayectoria de Levasi y recuerden festejar con nosotros la llegada de este gran producto a México, la llegada de la salud a todas nuestras familias y el día de hoy vamos a hablar con respecto a eso de la diabetes. La diabetes tristemente es una enfermedad que vemos en casi todas nuestras familias, algún tío, nuestros papás, nuestros abuelos, o algún hijo, pero esto va muy muy relacionado a la alimentación. He escuchado muchos mitos en cuestión de que a mí me dio diabetes porque me asustaron, por ejemplo, un susto, o a mí me dio diabetes por un coraje. No es específicamente que eso haya hecho que la diabetes de repente surgiera en nuestro cuerpo, sino que es lo que la desembocó, pero que ya traíamos alguna alteración anterior. Ahora, la diabetes es la elevación de niveles de glucosa en sangre. Puede haber distintos tipos de diabetes, estamos hablando de la diabetes tipo 1 o llamada diabetes juvenil, la diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional. Además, tenemos la resistencia a la insulina, que es como un pasito antes de presentar ya una diabetes formalmente. Ahora, ¿qué pasa? Es una enfermedad que si no se cura, la controlamos. De hecho, podemos vivir toda nuestra vida con la diabetes o los niveles de glucosa equilibrados y esto va a apoyar y va a hacer que no se afecten nuestros órganos como es el riñón, como es la vista, la piel, que son los principales órganos afectados por esta elevación de glucosa. Ahora, en este padecimiento entra el papel muy, muy importante del páncreas. El páncreas es un órgano que produce a partir de sus células llamadas células beta la insulina que va a tomar esa glucosa que nosotros adquirimos de los alimentos. La va a mandar a las células y de esta forma las células van a trabajar de manera correcta. Entonces, ¿qué pasa? Hay una alteración en estas células, especialmente bueno, en este órgano que es el páncreas, lo que va a hacer que nuestro cuerpo no tenga la energía suficiente. Si ustedes tienen algún familiar cercano que está presentando diabetes, lo pueden notar aflojerado, con falta de energía, también les puede dar mucha sed, mucha hambre, mucho sueño por la cuestión de que las células no están siendo alimentadas de una manera adecuada. Entonces, ¿qué pasa? Es una enfermedad, igual que la hipertensión, la llamamos crónico-degenerativa. ¿Qué quiere decir esto? Que va acabando con algunos de nuestros órganos, nos va afectando y depende de ti, si ya presentas diabetes, que esto no pase. Entonces, ¿cómo vamos a apoyar a personas que ya lo están presentando, principalmente con la alimentación? No está bien y me ha tocado mucho ver en personas diabéticas que casi que se toman su medicamento con refresco. Ahora sí que me tomo la pastilla y luego me la paso con el refresco. Entonces, imagínense qué tanto puede estar apoyando esta alimentación. Entonces, es básica, primordial, que se cuide todo, todo lo que se le va a agregar al cuerpo. No se debe de agregar azúcar. Luego hay personas que dicen, azúcar, no consumo azúcar, pero consumo miel. Bueno, a fin de cuentas te va a elevar niveles de glucosa o luego no consumo miel, pero consumo otro tipo de miel. Todo, todo tiene un índice glicémico elevado, hasta algunos tipos de fruta. Entonces, debemos empezar a cuidar eso. Apoyarnos con frutas de baja cantidad de fructosa, como puede ser la manzana, la pera, la guayaba. Son frutas que no nos elevan tanto los niveles de azúcar en sangre. Y algo muy importante, utilizar alimentos que ya se han comprobado, que se han hecho estudios, que nos pueden apoyar a disminuir los niveles de glucosa, como cuáles. La avena, el nopal, son muy, muy importantes y se ve una estimulación adecuada de la regulación de niveles de glucosa. ¿Qué va a pasar? Hay personas que, por ejemplo, no consumen refresco normal, pero consumen refresco light porque es para diabéticos. Hay que checar bien, porque muchas veces sí son más bajos en glucosa, pero son más altos en sodio. Y casi siempre las personas diabéticas tienen una afección cardíaca. Entonces, le estamos haciendo que se desarrolle otra enfermedad como es una a nivel cardíaco. Entonces, traten de no tomar refresco, aunque sea light, por favor, disminúyan lo de su alimentación. La fruta hay que consumirla completa, ahora sí que a mordidas. Si se les antoja una mandarina, bueno, en lugar de hacer agua de mandarina o agua de naranja, consumirla en gajos porque de esta forma tiene más fibra. Entonces, hay que hacer esos cambios. También, los carbohidratos. Los carbohidratos no solamente vienen en forma de azúcar. Los podemos ver en las tortillas, en el pan dulce, en las galletas, hasta el exceso de avena, o sea, una cantidad adecuada es correcta, pero el exceso de avena nos puede elevar niveles de glucosa en sangre. Entonces, empiecen a cuidar esto, tomen agua, estimulen a una limpieza y, como les digo, consuman alimentos que ya se les ha comprobado que ayudan a regular niveles de glucosa en sangre, como el caso de Lebasi. Lebasi es un alimento 100% natural, de origen suizo, que no contiene azúcares añadidos y que te va a apoyar a ti como diabético a poder regular tus niveles de glucosa en sangre, a estimular la elasticidad de tu piel, porque recuerda que ya no es la misma humectación, se afecta mucho la calidad de la piel y disminuye también la polineuritis diabética. Me pueden decir, bueno, pues, ¿qué tiene Lebasi que nos pueda apoyar a las personas diabéticas? Mucho más de lo que creen. Tiene complejo B. El complejo B, desde la B1 hasta la B12, estimula a darnos energía y a reducir el daño a todo el sistema nervioso, o sea, disminuyendo la polineuritis diabética. Entonces, vamos a apoyar a todo el sistema nervioso, vamos a apoyar a la piel por medio de la vitamina E que tiene, que va a humectar, y tiene vitamina C, que nos va a ayudar a producir colágeno y elastina junto con sus 19 aminoácidos que maneja Lebasi. Va a estimular a que haya una correcta cicatrización, a que no haya lesiones que se puedan infectar o que nos puedan afectar mucho nuestra salud, y también va a contener minerales tan importantes como el zinc. El zinc va a entrar a tu páncreas como persona diabética y va a estimular a que se produzca insulina de buena calidad, disminuyendo los niveles de glucosa en sangre. Entonces, ¿qué estás esperando? Para empezar a controlar tus niveles de glucosa, para mejorar tu calidad, para mejorar tu salud a partir del consumo de Lebasi. Una cucharada de Lebasi nos va a dar más de 41 nutrientes que van a estimular a proteger todo tu organismo y más que nada tener tu diabetes controlada. Entonces, es muy importante la orientación nutricia junto con el consumo de Lebasi para que puedas tener resultados óptimos. Recuerda, entra al link del título, adquiere tu Lebasi, coméntame yo quiero Lebasi y yo te voy a hacer llegar toda esta información muy importante que no hemos subido en medios electrónicos y que va a ser especial para ti y para el control de tu salud. Muchas gracias por estarnos viendo, yo soy Mónica Franco y recuerda que te quiero ver saludable con Lebasi. Hasta luego. Gracias por ver el video.